Bien. Bien, comenzamos. Voy a salir nomás de este sistema. Cierro acá. Nos vamos a nuestro apunte C. Ese se lo voy a dejar disponible apenas termine la clase. Bueno, ¿Cuáles son los temas de este, de este, de esta clase? Hay varios, pero son algunos cortitos. Trabajo con fracciones, números complejos, variables globales y locales, strings, ya vamos a empezar a trabajar con string. Comparación de string, sub string, ejercicios. Aquí todavía no se habla de método. En el otro apunte, en el D, vienen ya los métodos de string, que hay un montón eso. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es fracciones. Las fracciones siempre han sido algo medio extraño, digamos así. Normalmente cuando uno trabaja con, con, este, expresiones, uno trata de poner valores decimales, ¿No es cierto? En vez de poner un tercio, más tres quintos, incluso a más de alguno probablemente le ha sido complejo poder, este, estar resolviendo ejercicios con ese tipo de, 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 de datos. Bueno. Fíjense que incluso aquí, cuando trabajamos con operaciones aritméticas, también pueden dar errores. Y ustedes dirán, ¿Y por qué? Quiero que prueben lo siguiente. A todo esto. Dicen que el valor exacto de algunos números no pueden ser almacenados. ¿Saben por qué aparece esa figura ahí o no? ¿Conocen esa figura? Esos números son muy grandes, muy chicos, ¿No? ¿Alguien habló ahí atrás o no? ¿Están hablando de otras cosas? ¿Están en otras clases? Bueno, eso que está ahí, esa figura que aparece ahí, es de una película de Disney. ¿No? ¿No la conocen? Cuando se le perdió la zapatilla a la... Cenicienta. A la cenicienta. ¿La pidieron alguna vez esa película usted o no? ¿La dibujo animado? ¿Ya? Probablemente no. ¿O sí? Bueno. Sucede que... Sucede que... Dice el valor exacto de algunos números no puede ser almacenado. Es como que esta es la memoria y este es el valor. Es como que el pie de la una, la Anastasia, parece que era. No le entraba, no entra. Por lo tanto, es como decir, lo que se puede obtener ahí es un error, es un valor erróneo, inequívoco. ¿De acuerdo? O equívoco, perdón. Equívoco. Entonces, fíjense lo siguiente. A ver, ustedes tienen todo un cuaderno, supongo que tendrán, aunque sea una hojita, o sabrán decirlo. ¿Cuánto vale el resultado sumar 0,1 más 0,2? Díganlo. A ver. Así, directo. ¿0,3? ¿0,3? ¿Se escucha bajito? No sé quién es, pero... 0,3, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, ingresen a la consola de Python y sumen 0,1 con 0,2. A ver qué les da. Se lo voy a poner aquí. Yo tengo la consola lista. Aquí. O no, no está lista. Claro, espérense. Ahí está. Fíjense lo siguiente. Yo voy a sumar 0,1 más 0,2. Ah, me va a querer. Ahí no. Mire el resultado que me da. No me da 0,3. Exacto. ¿Sabe quién es usted o no? ¿Se lo habían planteado alguna vez? ¿Condición en el curso anterior? ¿Nunca trabajaron con fracciones? O sea, con números decimales. ¿Se va? ¿Algo tú querías decir? Que se escucha bajito. Sí, sí, trabajamos con flots, pero ese ejemplo nunca. O sea, usamos flots, pero nunca operaciones aritméticas. O sea, ya no veo alquilismo así de yo a mí no. Algo yo escuché, pero no sé quién era el que hablaba desde atrás. ¿Quién era? Bueno, no importa. El punto es que no resulta. Justamente, Maximiliano dice, eso tenía que ver con que hace el cálculo en binario. Hay un problema justamente con el trabajo de estos números que yo lo estoy poniendo como decimales, los convierte a binario y ahí está el problema. Veamos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar esto un ratito para seguir mostrando el apunte. Ahí está. Ahí está, fíjense. Esa es mi cara así de de cien de interrogación y por qué. No puede ser, ¿no es cierto? Bueno. En el curso anterior, ¿ustedes aprendieron cómo convertir un número fraccional a binario? ¿Lo hicieron o no? Supóngase que ustedes le decían, supóngase 3.5. ¿Cuál es el valor binario? ¿Lo hicieron? No, 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 no. ¿Hacer un algoritmo para eso? ¿Manual? ¿Manualmente? Sí, sí. ¿Y cómo lo hacían? A ver. Se moló. A internet. Era con el método del residuo, creo que era. N con lo entero. Pero el residuo. ¿Están seguros? Entonces lo íbamos dividiendo, por ejemplo, si lo queríamos pasar a binario, lo dividíamos por dos y después el residuo, creo que era el binario que no quedó. ¿Pero es que eso funciona bien? Eso funciona bien con la parte entera, pero la parte fraccionaria. Supóngase que yo le pongo 3.123. Creo que, claro, primero sacamos lo de la parte entera y luego... Ya, pero ¿cómo hacían la parte fraccionaria? Esa es la pregunta. ¿Lo vieron eso o no? Multiplicando. Multiplicando por dos. Multiplicando por dos. Y si daba uno a la parte entera, porque era cero coma tanto número, y si daba uno, se volvía cero y tomaba la parte fraccionaria. Exactamente. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de eso? Yo empezaba, por ejemplo, cero punto uno, lo multiplico por dos, la cero punto dos. Se fijan, hasta que llego a cero punto ocho, porque voy multiplicando, 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 me da uno punto seis. Por lo tanto, el uno punto seis se convierte en cero punto seis. Y acá aparece un puro cero. Aquí viene el primer uno. Y este uno seis se convierte en cero seis, lo multiplico por dos, me da uno punto dos. Nuevamente, somos el segundo uno, aquí empieza en cero dos y se repite. ¿Cierto? Por lo tanto, cero punto uno, ya, en base diez, es cero punto cero 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 uno uno y así sucesivamente. ¿Lo ven? Si ustedes le aplican el BIN a cero punto uno, ¿Cuánto le da? A ver, no lo he hecho. BIN era, ¿No es cierto? De, esto uno. Error. No puede ser interpretado por, como un entero. Ah, porque ese binario no, no acepta el BIN, el BIN, solamente trabaja con, con números enteros. Se bregamos con los flotantes. ¿Se fijan? Por eso que no lo he hecho, ya. No me acordaba ya. Bueno. Ahí están todos los valores. Entonces, no todos los números fraccionales en base diez tienen una conversión exacta a la base dos. Y eso hace que cuando yo haga la suma me salen cosas como el cero punto tres cero 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 un secundito. ¿De qué? Entonces, debido a que estos números deben ser representados de alguna manera, creo que hace aproxima, aproxima, ¿De acuerdo? Y esa aproximación significa un error. Imagínense que ustedes tienen que estar haciendo unos cálculos y ese número lo van a necesitar para seguir haciendo otros cálculos. ¿Qué va a pasar con el error? Se va a ir acumulando y se va a ir acumulando. O sea, va a provocar nuevos errores. Puede que a lo mejor sea mínimo, pero va a haber, vamos a tener resultados que no van a ser los exactos. ¿Se fijan? Bueno. Para eso están el módulo de fracciones. Para evitar eso. Por ejemplo, existe un módulo que se llama fractions. Que es el que provee el soporte para la aritmética de números racionales, que son las fracciones. ¿Cierto? Con eso, permite que yo pueda crear una instancia, que se conoce como fraction, de a partir de entero, de números flotantes, etc. Y incluyendo strings. No vamos a ver los strings. Por ejemplo, fíjense cómo se hace. Primero, yo hago import fractions. Hay dos maneras, como siempre. Todos los imports, yo pongo from, fraction, import, etc. Aquí yo parto con eso. Y de ahí, tomo fractions, punto, fraction. ¿Ya? Este es un módulo. Y aquí le pongo uno coma cinco. Por dar un ejemplo. Entonces, lo vamos a ir haciendo para que ustedes, y también es bueno que lo vayan haciendo ustedes. Esto primero lo van a hacer aquí, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner primero import. Fractions. Bien. Ahora pongo un X igual fractions, punto, fraction. ¿Ok? Y aquí le pongo el valor. También yo podría poner, ahí lo van a aparecer, from fraction import fraction. ¿Ok? Por si acaso. Da lo mismo. Entonces, ahora pongo uno coma cinco. Por lo tanto, el X, fíjense cómo aparece. Así. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Veamos si funciona. Pongámoslo en float. Error. Me faltó. ¿Qué pasó? No está declarado. ¿Qué pasó? A lo mejor la S mayúscula. No, era float de X. A ver. Float. Y acá lo pone X. De fracción, punto, fracción. También, sí. Claro, porque puse import. Claro. No puse from fraction. Por eso que me salió así. Y miren. Un quinto es lo mismo que cero punto dos. ¿Se fijan? Da exacto. Da exacto. Después que nosotros hemos visto eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El cero punto uno. ¿Se acuerdan? Cero punto uno más cero punto dos. Pongámosle. Primero, pongamos aquí, este, por ejemplo, A. Igual. Ay, de veras. Mejor voy a poner, porque si no voy a tener que estar poniendo todas las veces. Entonces, este, fracción punto fracción. Entonces, mejor voy a poner from fractions import fraction. Ay, me quedó, me faltó una paz. Se me pegó el teclado. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, voy a poner un A. Igual. Fraction. De cero punto uno es un décimo. ¿Es cierto? Sí. Uno. Coma. Diez. ¿Cuánto me da A? Ahí está. ¿Ok? Y en, como float. De A. De A. Está perfecto. ¿Ya? Voy a tomar B ahora. Igual. Fraction. Cero punto dos. ¿No es cierto? Es el otro. Cero dos. Cero dos. ¿Cuánto es? Un quinto. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. ¿Te preocupe que es X, profe? ¿Ah? ¿Te preocupe X? Ah, bueno, también. Pero lo estoy haciendo para... Sí, puede ser perfecto. Uno con cinco. Un quinto. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo el float de B. Ahí está. Ya. Tengo A y B. Ahora voy a poner C igual a A más B. ¿Cuánto me da C? Me da eso. Tres décimos. Tres. Veamos el float. ¿Está justo? ¿Se fija? Hostias. Hostias. Entonces, ojo con lo que tengan que hacer en algún momento. Si les toca trabajar con números fraccionarios para no cometer errores, usen el módulo fractions. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay muchas variantes de esto. Por si acá. Pero no se enreen. Hagan lo que sean lo justo y necesario. Me explico. Mire, les voy a mostrar algunas cosas, pero algunos parecen como medio inexplicables. Ahí está. No es cierto. Ya. Bueno, eso es lo mismo. Ah, esto de acá, lo que está diciendo es que se está simplificando. El 10, 18, por ejemplo, 2 por 5, 10, 2 por 9, 18. ¿Lo ven? Es lo mismo. Son valores que los reduce automáticamente. Pero también se puede hacer así. Como que si fuese en una, como un string. Pero nuevamente, no, no se compliquen la vida. ¿Ya? Y miren, tienen otra. Fíjense lo que hace este 1.12. Si ustedes hacen la división de esto, me da 1.12. Porque es un número muy grande. O sea, trata de buscar el número más cercano para que el resultado me salga 1.12. Y miren, si lo toman ahí, si lo toman así también, lo convierte automáticamente en número. O sea, ustedes dicen, ah, ya, perfecto. Eso, eso puede ser útil en algunos casos. Bueno, como vimos ahí hace un ratito, yo podía realizar operaciones aritméticas. ¿De acuerdo? De la misma forma que se hacen, este, generalmente. Como eso. Ahí hay otra. Etcétera. ¿Ya? Eso no lo voy a hacer, solamente para que ustedes lo vean. Bueno, ejercicios. Usando GEDIT. Esto es para que lo hagan ustedes. No lo voy a hacer aquí. Escribe el programa que ejecute los siguientes ejercicios. Ahí tengo varios. 7 doceavos más 15 veinticincoavos. El primero. El segundo, un entero, dos tercios. Más dos enteros, un cuarto. La idea es que el resultado sea el número correcto. Y no sea un número aproximado. ¿Me da entendiendo? ¿De acuerdo? Por eso estamos trabajando con las, con el módulo de, de, de fractions. Bueno. Ahí el primero. Aparece eso. No importa. ¿Ya? Y el código está aquí. Ojo a esto de aquí. Normalmente se usa afuera. No, no está bien ponerlo aquí porque es demasiado. Quizás yo lo puse a lo mejor para que ustedes lo probaran. Pero, pero, pero lo correcto debiera ser ponerlo acá afuera. Porque con eso yo tengo la posibilidad de, comillas, iluminar. Todos los, los módulos, los, todas las, las funciones que hagan uso de, de fractions. ¿De acuerdo? Aquí yo solamente estoy usando el main, pero si tuviera una función, a lo mejor esa función no la va a, no va a reconocer el módulo correspondiente. Por lo tanto, moraleja, pónganlo ahí. Debía haberlo cambiado, pero no lo cambié. ¿Bien? Preguntas, antes de continuar. ¿No hay? Ya. Números complejos. A ver, le dan la mano a los que han visto números complejos aquí en la U. Voy a poner aquí los participantes. ¿En algún curso de la universidad le han pasado números complejos? Uno, dos. ¿En qué curso? A ver, alguien me podría dar un ejemplo. EO. ¿Perdón? EO. Sí, EO. Ecuaciones. Ecuaciones. Correcto. Y el resto, los que levantaron la mano, por ejemplo, Renton, o la bajó. O sea, igual, lo ocupamos casi siempre. En el colegio, a ver, ¿en el colegio lo usaron o no? ¿En la escuela? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, sucede que los números complejos no son así tan... Digamos, este, utilizados en la línea de informática, por si acá. Está más orientado hacia la línea electrónica. No es que yo les pase esto porque soy electrónico. Sino que, este, en electrónica, ustedes podrían... Eso podríamos haberlo visto en el taller, pero no los quise complicar porque trabajaríamos con un concepto que se llama fasores. Y ahí sí que trabajamos con números complejos. Han hablado, han escuchado hablar de Euler, Euler. Euler trabaja con esto, con los números complejos. Pero, ¿para qué complicar la vida? En todo caso, igual, les voy a mostrar así rápidamente de qué se trata esto. Ahora, hay otro, hay un detalle. Si ustedes, en algún momento, ya como cuando son... Bueno, como el caso del Edo, que probablemente lo van a usar. Pero no sé si en Edo ustedes programan... Felipe, tú programas en Edo, ¿no? O pura matemática nomás. No, es pura matemática. Puro gobierno y la misma. ¿Y nada llevan al computador? Ay, hombre. O sea, para comprobar, sí, pero... ¿Y cómo lo comprueban si hay números complejos? No, pues hay calculadoras por internet, pues, pero... Ahí se comprueba. Bueno, pero... Para ver el resultado más claro. Hacer algo de ustedes, pues... Bueno. No, hay que comprobar. Son muy largos. Bueno, ya, no importa. Dejemos la misma. En todo caso... ¿Ah? ¿Perdón? En física igual se debería ver, ¿no? En física se debería ver. Creo que sí, en ondas y electromagnetismo, eso. No lo sé, Fíjate. Debiera ser, pues. Debiera ser, pero... Yo no sé hasta dónde llegan ustedes en la física aquí, así que... Realmente paso, porque no lo sé. No sé. Lo que sí yo les quería decir es que, eventualmente, un informático, cuando ya termina su carrera, tiene distintas aristas en términos de qué es lo que quiere hacer. Podría ser un desarrollador propio de software, podría ser un gestionador de un proyecto, pero también podría ser apoyo para otros grupos multidisciplinarios donde trabajan otros ingenieros. Y donde de repente le digan, o sea, hay que hazme un programa que haga esta cuestión. Y a lo mejor ahí van a tener que usar complejos. ¿Me entiendes? Podría ser una utilidad. Pero no... Pero no es, este... Digamos, algo que sea tan frecuente. Porque, insisto, el informático que va a trabajar en un grupo multidisciplinario con otros ingenieros probablemente tenga que usar esto. Pero si no va a trabajar con otros informáticos, o van a trabajar entre puros informáticos, digamos así, probablemente desarrollando software, código, sistemas específicos de gestión, sistemas de, no sé, de control automático, probablemente no lo va a usar. ¿De acuerdo? Ahora, si van a una línea de, más bien de posgrado, más de tipo académica, tampoco probablemente la van a usar. ¿De acuerdo? Por lo menos yo sé que mi colega Maturana, él tiene doctorado y dice que nunca vio eso en su doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Sigo. Ah, aquí. Bueno. ¿Alguien se acuerda cómo es la estructura del número complejo? Supongo que sí, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cuál es la estructura del número complejo? ¿Alguien puede? Parte real y parte maquinario, ¿no? ¿Pero cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Sí, sí. Tan complejo. ¿Cómo se escribe un número complejo? AX más Y. ¿Y qué es lo que es X? Ya. Por ahí puede ser. Donde A y B son números reales, y el Y es el número complejo. O sea, el indicador de que el número es complejo. Normalmente, acá en el Python no se usa Y, se usa J. ¿De acuerdo? ¿Los imaginarios son los complejos? Sí, sí. Los imaginarios son los complejos. Ah, vale, vale. Esos son. Donde uno tiene un sistema de coordenadas en la cual una coordenada, la llamada X, es la parte real, y la llamada Y es la parte imaginaria. ¿Se fijan? O sea, por un lado tenemos reales, y por otro lado tenemos complejos. Y nosotros podemos graficar cualquier punto en ese sistema de coordenadas, que no existe en el mundo real como tal. Sí existe en los sistemas donde se trabajan con señales, por ejemplo. Señales que estoy hablando de tipo eléctrica, electrónica. No ocupan, ¿no? ¿Perdón? Los radioales yo se supone que no ocupan, ¿no? Debir hacer, debir hacer. Pero probablemente a ustedes le van a decir, no, vamos a poner aquí un electrónico para que se encargue de eso. Ahora, ustedes podrían decir, yo también puedo hacerlo. Bueno, pero sigamos. Aquí tenemos una estructura. ¿Se fijan? Cinco más doce J. Ahora entonces lo vamos a escribir aquí. Aquí. Vamos a escribir eso mismo que está ahí. Cinco más doce J. Ojo, que no es lo mismo que poner cinco más J doce. Miren. Error. ¿Se fijan? Entonces, primero van los números, la parte real. O sea, la parte, digamos así. ¿Bien digo la parte real? O sea, el componente imaginario tiene dos partes. Uno, que es el número, que puede ser un número real. Y luego la letra J, que indica que el número es imaginario. ¿De acuerdo? Bueno. Sigo. Ahí está. Ahora, con Python 3, también usted puede usar la función complex. Y eso simplifica mucho porque uno podría ingresar parte real, parte imaginaria, por ejemplo. Interactivamente. Y después, usando el complex, lo junta. ¿Se fijan? Ingresa la parte real, cinco. Ingresa la parte imaginaria, doce. ¿A dónde está la J? En ninguna parte. Pero si yo le pongo complex a esa, a eso que yo ingresé, me da la J. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Ya van a hacer un ejercicio al respecto. Bueno. Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y dividir. Lo mismo que los números tradicionales, reales. Ahí tenemos algunos ejemplos. Pero hay unos que no son válidos. No permite uso de módulos o restos, ni tampoco la división entera. ¿De acuerdo? No corres. Pero, bueno. Por otro lado, también uno puede conocer solamente la parte real y solamente la parte imaginaria. Lo que va acompañado, ¿no es cierto? A la J, por ejemplo. Y para eso se usa, supóngase que aquí yo usé, a ver, voy a usar el mismo numerito que está aquí. O sea, déjeme ver. Aquí tengo E igual 12 menos 7J. Y yo tomo el D, no lo tengo. Creo que era el D. Bueno, no importa. Pongamos E menos C. No sé si, espero que no se haya borrado. Ahí está. Yo puedo hacer una operación de ese tipo. ¿Se fijan? Y de ahí, yo podría también, o sea, eso es una operación. Pero yo podría tomar la parte real del E. E punto real. No se pone en paréntesis, por si acaso. Porque no es un método esto. Simplemente es una operación, ¿no? Y me da la parte. Y note si que es un flotante. Significa que yo no soy, no necesariamente yo voy a ingresar. Acuérdense que es real. La parte, son reales. Por lo tanto, si yo le pongo 12, me va a salir 12.0. Puedo ponerle 12.8 o cualquier número, ¿me entienden? Por eso que me sale 12. algo. Ya, E punto y más me da menos 7.0. Y en la J, no, porque ahí estamos viendo solamente los componentes numéricos. Bien. Volvemos nuevamente aquí. ¿Se acuerdan del conjugado? ¿El complejo conjugado? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno. ¿No? Ya. Cambiar el signo. Si yo tengo un A más J más BJ, el conjugado es A menos BJ. Esto significa que la parte imaginaria se le cambia el signo. Eso es todo lo que hace. ¿De acuerdo? Tiene la misma parte real. Pero una parte imaginaria con una magnitud que es igual, pero el signo es opuesto. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora este sí que es como un método. A todo esto, yo, miren, no les he mostrado esto porque no aparece ahí. Yo, por ejemplo, yo sé que E es un complejo. ¿De acuerdo? Yo podría decir type de E. Y miren lo que me sale. Me dice que es una clase. ¿Se fijan? Así como cuando yo tengo un A igual 16. Por dar un ejemplo. Yo, y pongo type de A, me sale enter. Y todas son clases. ¿Por qué son clases? Porque sucede que este es un lenguaje, el Python, es un lenguaje orientado a objetos. Que funciona de muchas maneras. Nosotros lo estamos usando más bien como un lenguaje tradicional. El que ustedes le enseñan en el curso de intro y en el que estamos viendo aquí. No hablamos de objetos. Pero sí vamos a hablar después de algo relacionado con métodos. Que tiene relación con objetos. Vamos a hablar algo de instancias. Que por ahí yo les deslice la palabra. Que algo se los voy a explicar. Y que lo van a ver en profundidad en el curso de programación orientada a objetos. Con el profesor Daniel Guerra. O Julio Guerra, como quieran llamarlo. ¿Bien? Profesor, en ese caso igual tengo una duda. A ver. Pensé que la programación orientada a objetos era como un tipo de programación. No como un tipo de lenguaje, por decirlo. No. Obvio. Sí, sí. La programación es... O sea, a ver. El concepto de orientación a objeto. Lo vamos a ver. Vamos a ver algo así, más o menos parecido a cuando veamos la tortuga. ¿Y por qué? Porque sucede que en general lo que ahí, lo que se define, es lo que se entiende como orientación a objeto, imperativa, programación funcional. Distintos tipos son lo que se conocen como paradigmas. Los paradigmas son modelos de pensamiento de cómo uno enfrenta algo. ¿De acuerdo? Y la orientación a objeto es un tipo. Es decir, donde en vez de yo trabajar de una manera más numérica, ¿no es cierto? Diciendo que le pongo A igual 5, B igual tanto, trabajo con objetos. Objetos pueden ser cosas. O sea, sillas, mesas, personas. Y las personas tienen características como, por ejemplo, estatura, nombre, edad, root, etc. Ese concepto es que permite que yo pueda resolver un problema incluso de una manera mucho más sencilla que estar usando numeritos así como esto. También voy a usar números, pero la forma en que se modela el problema para poder resolverlo es diferente. ¿De acuerdo? Exacto. Eso es perfecto. Ya. Sigo. Bueno, la magnitud, la magnitud, es como la raíz cuadrada, es como la teoría de Pitágora. No es Pitágora aquí, o sea, pero es la misma estructura. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que, que el, el, la, a ver, es como que yo tuviera dos ejes de coordenadas. A ver si me sale bonito esto. Ahí. Ya. Ahí. Y tengo. Ahí. Entonces, esto de aquí se entiende, este llamado eje X, es como la parte real. ¿De acuerdo? En realidad le ponen una, una, una R con un, con algo antes. A ver, ¿cómo se podrá poner eso? Como una I así. Eso. Así. ¿No es cierto? Real. Y acá viene de ahí de imaginaria. Imaginaria. Oh, perdón. Perdón. Ahí. Algo así. Imaginaria. Bueno. Aquí yo puedo ubicar en este llamado espacio donde tengo números reales y números complejos o imaginarios. Yo puedo establecer un punto. Por ejemplo, le puedo decir acá yo tengo una posición. Y esa posición, ya, va a tener un valor en la que va a cruzar, ¿no es cierto?, el eje de los reales y va a tener también una posición que va a cruzar el eje de los imaginarios. ¿Cierto? Ahí. Ya. Y eso, por ejemplo, podría ser, ya, esto podría ser A en magnitud y esto podría ser B. Por lo tanto, este punto, que está aquí, es un par de coordenadas A, B, pero que es lo mismo, que es igual a A más B, J. ¿Se va entendiendo? ¿Cierto? Bueno, cuando yo puedo, cuando yo quiero calcular la magnitud de un número complejo, estoy calculando esto. Lo voy a poner en azul. Me falta aquí. Eso. Eso es la magnitud, ¿de acuerdo? Lo voy a poner rayita aquí. Rayita, ahí. ¿Ya? Y le ponemos ahí, magnitud. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula una magnitud? ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, parte real más parte imaginaria, parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo eso bajo raíz, me da la magnitud. Pitágoras, ¿no cierto? ¿Se entiende? Bueno, eso, eso, que yo les digo recién, por ejemplo, se pone así. Tomo la parte real, ¿Se acuerdan el E que teníamos, el D o lo que sea, la, ¿ya? Punto real, lo leo al cuadrado, más E imaginario al cuadrado, y todo eso le calculo la raíz cuadrada. Acuérdense que la raíz cuadrada es un medio. O sea, algo le da un medio. ¿Se fijan? Y me da eso. Pero hacer es una lata. ¿Ya? Mejor usemos apps. Si ustedes calculan el apps de eso, me da exactamente el mismo número. En vez de estar haciendo operaciones. ¿Se entiende? GeoGebra, sí, pues GeoGebra trabaja con eso. Bueno. Ejercicio. Este es el ejercicio que van a hacer ahora. Escriba, es muy simple. Es un, escribe un programa en Python que lea dos números complejos. Ahí le puse CN1 y CN2. No sé si después los cambié. Pero imprima la suma de los dos números ingresados. Lo primero. Luego, la parte real y la parte imaginaria del resultado. Ya saben que el número, cuando sacan la suma, se le dan un valor. Eso es el punto, punto real y punto y más. ¿Ok? Eso no tiene ni una gracia. La magnitud del resultado es el apps. ¿Se fijan? Y el conjugado. ¿De acuerdo? Conjugate. ¿De acuerdo? Conjugate. Con paréntesis. E punto conjugate. Ahí está. Ejemplo. Fíjense el ejemplo. Ingrese la parte real del primer número. Estamos, acuérdate que son dos números. Parte real, 3.5. Parte imaginaria, menos 4.8. La parte real del segundo, 9.2. La parte imaginaria del primer número. Ah, y aquí es segundo. Me equivoqué. Esto es segundo. No, el que copié y pegué. Por si acaso. Esto es segundo número. 6.3. La suma de los dos complejos ingresados es 12.7 más 1.5. Esta parte es J. ¿Por qué? 3, no es cierto, 0.5 más 9.2 son 12.7. Y este otro, menos 4.8 más 6.3 me da 1.5. Positivo, porque este es mayor que ese. ¿De acuerdo? La parte real, 12.7. La parte imaginaria, 1.5. La magnitud, bueno, eso es con el abs, ¿no es cierto? Y el conjugado es justamente, es 12.7 menos 1.5. ¿Cuál es el main que yo les doy? Ahí está. Ya, hágalo. Cinco minutos, no más que eso. Profe. Dígame. Una consulta cortita. Dígame. ¿Qué significa el abs? Yo sé lo que hace la norma, pero. Toma la parte real. Hace lo que yo dije recién. Toma la parte real. La eleva al cuadrado. Toma la parte imaginaria. La eleva al cuadrado. Suma ambos. Y le calcula la raíz cuadrada. Como no hay J ahí, porque resulta que toma la. Lo que va acompañado a la parte imaginaria. No el J en sí. Me genera un módulo. Un valor absoluto. ¿Ok? Un resultado entero. O no entero, sino que real. No entero. Real. ¿Se entiende? No, sí. O sea, sé lo que hace, pero no es de absoluto. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero es que es que es. Bueno, ocuparlo por si acaso. Si algún día se me da por. No, es que lo que pasa es que aquí estamos hablando de un apps que corresponde a la. A un paquete que se llama fractions. A diferencia de el paquete math, M-A-T-H, que ahí también hay A-B-S. ¿De acuerdo? Por si acaso. Ya. Depende de lo que tú tengas. Aquí yo estoy aplicándole el apps a un número, a un número complejo. A diferencia de cuando yo le aplico el apps a un número real. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es. Ya. Gracias. ¿Se fijan que aquí me equivoqué? Le puse primer y era segundo. Porque llegué y copié y pegué nomás. Torpe. Ya lo voy a arreglar después. Esto les sirve para que vayan calentando los motores para la prueba a las cinco de la tarde. No significa que vamos a hacer ejercicio de, con complejo, pero son con funciones. A eso me refiero. Para que vengan así, este. Sus compañeros del otro grupo van a hacer la prueba el jueves. Y la van a hacer al principio. No sé si será mejor al principio o al final, pero bueno. Yo pienso que tiene sus ventajas el hacer la prueba después. Porque uno por lo menos pasa, suelta la mano, escribe un poco, codifica, y por lo menos tiene opciones. No sé, pero... El precio todavía no lo he subido, ¿cierto? No, esto no lo subió de... ¿Qué necesitabas saber? Ver los códigos de... Ah, ya, bueno, pero lo voy a subir. Lo puedo subir, no hay problema. Ya. Ah, bueno, gracias. Si tienes razón, mejor lo subo para que así nos... Yo estaba buscando lo mismo. Ya, gracias por informarme. A ver, semana dos, semana tres. Aquí están. Ven, aquí está la formativa que está escondida. Aquí el apunte, le vamos a decir que lo muestre. Ahí está. Ahora sí, jóvenes. Pueden nomás tener acceso al precio, ¿ok? Gracias, profesor. No, pues nada. Gracias por informarme, que de repente yo me olvido. Y así como cuando de repente me olvido también de grabar o de... O se me olvida un paréntesis. Y ese es todo lo que tenga que... O sea, ustedes van aquí al punto de los complejos. A ver, voy a salir de aquí. Estamos en las tres. Miren, ustedes llegan acá, ¿no es cierto? Acceden, pinchan ahí. Y ahí buscando números complejos, al tiro. Por lo tanto, pueden ver inmediatamente toda la información al respecto. Complex. El conjugate, el real, el image, etc. Y, por supuesto, el apps. ¿Ok? Y con eso es suficiente. Una duda. Dígame. Porque en el mail pone el texto que tiene que salir en pantalla. Sí. ¿Y yo cómo lo puse? No, 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 sí. Pero me refiero... Eso debería salir como automáticamente, la petición. Aquí. Cuando yo declaro, lee complejo, le pongo aquí, cuando hago la declaración, cuando pongo def, lee complejo, aquí tengo que poner la palabra mensaje. Porque mensaje que voy cambiando, ¿ok? Aquí mensaje ingresa en la parte real. Aquí el mensaje ingresa en la parte imaginaria, el primero y el primero. Aquí ingresa en la parte... Bueno, o sea... ¿Sí? Eso es lo que recibe, digamos. Sí, sí. Este es el main. Aquí yo le estoy diciendo que lo que viene acá va a reemplazar a un parámetro que es variable, que en este caso es un string. Y realmente lo voy a... No, la embarré aquí y lo he puesto con comillas, porque insisto, voy a insistir en eso. A ver, lo voy a arreglar al tiro mejor. Espérense un poquito. Lo voy a arreglar enseguida. Me esperan un poco, porque creo que... Aprovecho el tiro de cambiar el mensaje. Qué bueno que me hizo acordar. Ahí. Y aquí, en vez de primero, le voy a poner segundo. Y aquí, en vez de primero, le voy a poner segundo. Voy a editar esto. Permiso. Después, si quieren ver la versión corregida, tienen que recargar el Python, por si acaso. Y aquí están los complejos. Acá está... Ah, la siguiente es la que hay que ponerla. Esa. Esa de aquí. La saco. Y le pego esa. Esto no lo voy a cambiar, ¿eh? Por si acaso debería decir segundo ahí, pero... Y lo pongo en la lista y para que aparezca automáticamente. Entonces, viene la imagen, viene el main y después viene la otra imagen. Y ahora, grabo. Aquí. Tienen que aparezca esto, tienen que actualizar el... Recargar el... Eso. Ya. ¿Listos? ¿Están listos? ¿Quién terminó? Levanten la mano. ¿Quién terminó? Chicos, tienen que ser rápidos. Acuérdense que en la prueba que viene... Van a tener un ejercicio completo. Con uno, dos. Dos funciones aparecen, pero podrían ser más funciones que están ocultas. ¿Ya? Y van a tener veinte minutos, ¿no? Eso. Le está costando. Si necesitan reforzamiento para esto, depende cómo les vaya. Cosa que me pidan. Ya vamos... Estamos casi terminando las entrevistas. Yo no puedo hacer la entrevista. O sea, no puedo hacer el reforzamiento ahora porque... Por la entrevista no tengo dónde. Tendría que hacerla a la madrugada. Pero después, si ustedes... Son ustedes los que tienen que pedirme. Profe. Reforzamiento. Para la otra formativa o por... No sé. Pero... Son ustedes los que... Los que tienen que venir el asunto. Mucha función nueva. Sí, pues bueno. Lo del caso de los complejos. Se da eso. Pero es solamente para que... Ojo, esto solamente para que puedan... Como dice, soltar la mano. Por lo que viene a continuación. Para que no los pille... Así como... Este... Como se dice... En... Cuando se entrena siempre se hace... ¿Cómo se le dice? Este... Un... Ah... Hay una palabra que usan los... La educación física cuando uno va a entrenar... Hacen... Precalentamiento. Esos. Este es un precalentamiento para su prueba. Por supuesto que no va a salir complejo. Obvio. Pero sí van a salir funciones. De todas maneras. Profe, estoy un poco confundido. La función de complejos no hace nada realmente, ¿no? No, pues si lo único que hace es... Este... Tú tienes que... Que ejecutar las operaciones nomás. Nada más. O sea, este resultado de complejo... Es el que va a ser... La suma. La parte real. La parte imaginaria. La magnitud. El conjugado. Punto. Todos. Todas las partes están dentro de eso. Y quiero que se pasa. Los puros números reales nomás que están aquí. ¿Se fijan? Yo estaba tratando de pensar así como que debía tener la... La función. No, no. No, pues si es tan sencillo como eso. Ahora, este lee complejo... Como acepta cualquier número... No hay prácticamente... Absolutamente ningún tipo de... De restricción. Simplemente yo retorno a lo que ingreso. ¿Ok? Obviamente que aquí nos está dando el caso de... Que podría hacerse más adelante cuando veamos... En la parte dos. Cuando veamos este... Manejo de excepciones. Me explico. Ingrese un número. Y yo le pongo... Hola. Chata, se me cae todo. Bueno, hay que decirte una forma para que no se caiga. Ya, pero... Ahí lo hago. Aparte de... ¿Quién? ¿Cristian dijo? Parece que ese... ¿Cristian Cárdenas parece que era? ¿El único que haya terminado? ¿Terminaste realmente? ¿Sí? 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 Ya. Perfecto. Me faltan dos líneas, dice Felipe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el resto? ¿Cuántas líneas le faltan? ¿Un poquito más? Poquito, poquito, dicen ya. Como un error. Con la función del conjugado. Acuérdate que es con la variable donde tú ingresaste la suma, ¿no es cierto? Punto, conjugate, paréntesis, paréntesis. ¿En el control? ¿En cuál control? ¿En el de ahora? ¿En la formativa te refieres? Bueno, puede ser cualquier ejercicio. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que para el control grande van a hacer ejercicios un poco más complejos. Aquí el ejercicio no es tan difícil. ¿Me entiendes? Es cosa que entiendan bien lo que tienen que hacer nomás y ponerse a hacer el algoritmo. Al final, acuérdense que este es un curso de algoritmia. Tienen que desarrollar el algoritmo. Tienen que ocurrirsele cómo hacer las cosas. Ah, otra cosa, por favor. Para la prueba, para todas las pruebas. Creo que dice también después en el enunciado que es el que voy a entregar. Cuando usen un if, pongan los paréntesis. Cuando usen un while, pongan los paréntesis. Sabemos que el Python permite que yo no necesite el uso de paréntesis. No obstante, no obstante, como después van a entrar a otro lenguaje, como el C++, que sí los obliga a trabajar con paréntesis. Yo los voy a obligar, los voy a obligar a usar paréntesis. No, se ve bonito. Se ve mucho más ordenado. Este Felipe va llevado a sus ideas. Bueno, así también me convenció con el F. ¿Qué le estoy diciendo con eso? El mensaje es si ustedes no usan, si ustedes no usan los paréntesis, yo les voy a bajar puntos. Me van a decir. ¿Le da error? Ya, a ver, voy a mostrar mi código, ¿ok? Paren todos, o por lo menos si quieren, les voy a mostrar el código. Espérense un poquito. Aquí está. Fíjense, lee complejo, es tan simple como eso. Acuérdense que tiene que ser un float porque se supone que, y aquí dice mensaje. Ese es el mensaje que va a ser, va a ser reemplazado, el que va, el que se va a copiar, lo que yo le puse aquí. ¿Lo ven? Ya, perfecto. Y el, aquí están los resultados. Tengo los dos parámetros, la parte real y la parte imaginaria del primero, la parte real y la parte imaginaria del segundo. Y yo uso complex, no tengo otra forma de hacerlo, por si hay. No le puedo poner a más, este, bj. Me lo va a reclamar. Tengo que usar la función complex. Bien, y después hago la suma y lo otro ya es puro, puro, básico. La suma, los dos complejos ingresados es n3. Ahí está la suma. La parte real, yo al principio había puesto n1 más n2, pero después dije, necesito la parte real y la parte imaginaria donde la saco, voy a tener que estar poniendo n1 más n2, etc. No, mejor le pongo al tiro, declaro eso. La parte real, n3.real. La parte imaginaria, n3.imaj. La magnitud, abs. ¿Se fijan? Y el conjugado, eso. ¿Se fijan que es simple? No olviden esta estructura, esta estructura importante, el main primero, después las funciones, todas las funciones y al final ponemos el main, aquí, declaramos eso. Sí, pues, hay una cosa, yo les dije, por eso que yo estoy haciendo entrevistas. Y por eso que estoy pidiendo si alguno necesita apoyo de la psicopedagoga, por ejemplo, en caso de que ustedes ven que son lentos para poder resolver un ejercicio. O sea, están haciéndolo bien, pero necesitan más tiempo. Eso lo analiza, lo revisa la psicopedagoga y ellas me pueden decir, profe, tal persona necesita más tiempo. Pues, ¿puede usted? Yo le voy a decir, sí, no hay problema. En vez de darle 20, le doy 30, por dar un ejemplo. Profesor. Sí, dígame. ¿Por qué es el F en el print? Ah, Felipe de Córdoba. ¿Por qué el F? Es el Format, pero la versión nueva. Es la versión nueva del Format. El Format es muy antiguo. Sí. O sea, no es tan antiguo. Eso salió como el 2014, 2015. Pero esta versión es mucho más sencilla. Poner F de esta manera simplifica tremendamente todo lo que se hacía con el Format. Cuando uno ponía, por ejemplo, la sombra, el número complejo es, y aquí le ponía una llave nada más, abierta y cerrada, y después, pum, cierra aquí. Punto, Format, y aquí ponía las variables. Todo eso se simplifica poniendo esa F ahí. Ojo, no puede haber un espacio acá entre medio. Entre eso es. Aquí da lo mismo, los espacios que quieran poner. Pero entre la F y las comillas, no. ¿Ok? Puede ser F mayúscula o F minúscula. Bien. Chicos, dígame. En la prueba de ahora, bueno, el control chico que va a hacer ahora, va a exigir el Format. O sea, van a tener que usar Format. Cualquiera de las que ustedes quieran. Pueden usar F o pueden usar el Format como ustedes lo... Para mí es más fácil eso. Pero si ustedes quieren usar el otro, bien. Pero tienen que usar un Format. ¿Ok? Un formateo. O sea, no les voy a decir que... O sea, la idea no es que ponen la suma de números complejos, es... Coma, que si yo cierro la comilla y ahí le ponen la variable. No. Tienen que usar este estilo o el otro Format. ¿Ok? Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Bien? ¿Estamos? Está, 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 está. Como dice por ahí un locutor deportivo. Profe. Dígame. ¿Y el control de ahora tiene que ser en Gedi? Ustedes pueden usar lo que quieran. Solamente lo único que yo les digo es que si ustedes no se preocupan de... O sea, llegan y crean el código y me lo envían con un formato de Windows, a mí me puede quedar la escoba y yo simplemente se lo voy a rechazar. O sea, el Gedi, este, este Gedi que yo tengo aquí, esto es, es de Windows. Windows, miren, yo voy a abrir un... Espérense un poquito. ¿Dónde está el Gedi? Aquí. Aquí está. Ya, miren. Espérense un poquito. Este es el Gedi, es de Windows. Si yo voy a guardar algo, guardar como, fíjense lo que aparece aquí, final de línea Windows. Esto es lo que yo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar a Unix, Linux. La codificación tiene que estar en UTF-8, de todas maneras, ¿de acuerdo? Solamente eso, si ustedes usan un editor, o el Visual Studio, o el Sublime, o Sublime, como quieran llamarlo, u otro, tienen que tener cuidado con eso. Nada más. Lo otro, es recomendable, recomendable, altamente recomendable, que la tabulación sea dos. Se fijan aquí, por ejemplo, en preferencias, en editor, ancho el tabulador, dos. ¿Por qué? Porque, by default, la mayor parte de los editores viene con ocho. Yo no sé por qué le ponen tantos, tantos caracteres aquí, tantos espacios, digamos así. Con dos es suficiente. Y mire, mire como que yo creo que está bastante ordenado esto, esto que ven ustedes acá. O no. Aparte que con eso, al poner ocho, imagínense aquí, supóngase la ventana sea más chica. Mire, mire lo que empieza a pasar. ¿Profe? No me quedo ordenado. Sí, dígame. Si se lo mando con ocho, ¿le tiene error igual? No, 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 no manda, no, no me tiene errores. Pero es porque un tabulador que, que yo prefiero que lo pongan con dos. Solamente una configuración y eso queda fijo de ahí para adelante. No es necesario estar poniéndolo todas las veces. Profe, son las cinco. Sí, son las cinco con un minuto, ya. Voy a habilitar la prueba a partir de ahora. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Activamos. Listo. Ahí está, formativa cero uno. Es un archivo comprimido que viene en doc y pdf, por si acaso. Y además, este, viene la, la, el, el, el main. Nada más. El resto lo hacen ustedes. ¿De qué se trata? Se los voy a, a explicar. Vamos a cerrar todo esto. Mientras ustedes lo están bajando. No, pues si no tienen que escribir nada. Si no tienen nada que escribir, tienen que escribir las funciones nuevas. Aquí no hay excusas. Aquí no hay excusa. ¿Dónde está? Propuestas. Aquí está. Voy a poner la, la versión en, en, en pdf. Observen. Dice, un número se dice deficiente si la suma de sus divisores propios, excepto el número mismo, es menor que este. Por ejemplo, el ocho es deficiente, puesto que sus divisores propios son uno, dos, cuatro. Son los números cuyos que son divisibles y que no tienen ninguna, que son divisibles por el, por el, por el valor que yo estoy poniendo. Por ejemplo, el ocho, ocho dividido por uno da ocho, ocho dividido por dos da cuatro, ocho dividido por cuatro da dos. Y después no hay más, el seis no es, ni siete tampoco, y el ocho, pero ese no se considera. Susuba siete, que es menor al número, ese es un número deficiente. Escribe un programa que solicita al usuario la cantidad de números deficientes, diga, ¿Cuántos números quiere usted deficientes? Ya, perfecto. Quiero quince. ¿A partir de qué número? Por ejemplo, un siete. Por dar un ejemplo. O ocho. ¿Ya? También ingresado por este. Ahí está. Ingrese cantidad de números deficientes. Le puse cero. El cero no es válido. No es válido ni un cero ni un negativo. No tiene sentido. Ingrese cantidad de números deficientes. Veinticinco. Perfecto. Ingrese primer número del rango. ¿A partir de qué valor yo voy a partir? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Con qué número? Voy a verificar si es deficiente o no. Le puse menos uno. No. El menos uno no es válido. Le puse un tres. Veinticinco números deficientes. Comenzando con el tres son. Justo coincido el tres. El tres es deficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tres es divisible por uno no. Y por el tres que no se considera. Entonces la suma de todos los números divisibles es a uno. Y el uno es menor que tres. El cuatro, el cinco y así sucesivamente. ¿Cuántos números son aquí? Veinticinco. Tienen que tener un contador de eso. ¿Se entiende? Eso es todo. Y el main. Lee entero. Ingrese cantidad de números deficientes. Usa la misma función. No vayan a escribirme. ¿Cómo no lo va a lograr? Tiene que lograrlo. Trate de hacer por parte. Trate de hacer por parte todo esto. Vaya poniendo comentarios. Porque yo no quiero que me esté me entregue un. Le estoy diciendo a cualquiera persona. Por su caso. No quiero que ustedes me entreguen algo. Y llega y lo ejecute. Y me aparece un montón de errores. Por lo menos que digan hasta aquí llegué. ¿Me entienden? Y después digo imprime. No te dice que la función. Lee entero. Se utiliza para el ingreso de la cantidad de números deficientes. Imprimir. Y también. Para indicar el número de inicio. El rango. De números deficientes. Buscar. Es una sola función. No pueden crear dos funciones. Se permite la creación de nuevas funciones. Si considera necesario. Por ejemplo. El imprime deficiente. Imprime deficientes. Yo usé una función. Para hacerlo más sencillo. ¿Me entienden? No obstante. La estructura del mail no debe cambiar. O sea. Esto aparece aquí abajo en las funciones. Imprime deficiente. Llama a otra función. Para hacerlo más sencillo. Pero aquí no se ve. Eso es lo que lo que pretendo. Que esto no cambie. Esto no tiene. No tiene que cambiar. Bajo ningún. ¿Por qué dos? ¿Qué significa eso? Se pide expresamente el uso de paréntesis en las expresiones relacionadas con la sentencia si se emplearán? Su no uso implica descuento de puntaje. También para la impresión se solicita el uso de alguno de los formatos entregados en clases. Formatos. No se permite el uso de listas. Solo los recursos que se han indicado los apuntes de clase. Con eso es suficiente. ¿Qué pasa, Benja? ¿Te va a ir mal? ¿Crees? Eso es todo. Ah, después. Una vez que tienen listo el archivo, o como lo tengan, crean una carpeta con su root. Sin punto, ni guión, ni dígito verificador. Crean una carpeta. Lo crean en Windows y en la ventana que ustedes quieran. Y suponga que el root es ese. Veinte punto uno dos tres punto cuatro cinco seis guión siete. La carpeta se va a llamar. No tiene ni puntos, ni puntos, ni el guión, ni nada que viene acá. Esto que está ahí no se pone, por si acaso. En ninguna parte quiero que me pongan su nombre. Porque yo corrijo a ciegas. Corrección ciega. No quiero saber a quién le estoy corrigiendo. Por favor. Dejar en el interior de esa carpeta su programa. Formativa cero uno guión bajo veinte veintiuno punto pi. Porque así. Aquí está. Así yo se lo entregué. ¿Ok? Comprima. Una vez que tienen guardada la carpeta. La comprimen y la suben. ¿A dónde? Ahí en el. En esto. Acá. Aquí lo van a subir. Ahí lo van a poder ustedes ingresar. Ya. Son las diecisiete cero siete. Sin guiones ni puntos. Sin guión ni punto. Ni el dígito tampoco. Final el dígito verificador. Tampoco. Porque hay algunos que me les da por esto. El dígito verificador. ¿Cuál es el dígito? ¿Cuál es su ruta? A ver. Dígame un número. Sí. ¿El que va después del guión? El que va después del guión. Es el dígito verificador. O sea. Ese no se pone. Veinte ocho cero nueve. Cinco seis guión nueve. Eso. Ni el guión nueve se pone. Nada. El guión nueve se excluye. ¿Ok? Se excluye. Excluye. Ok. Ok. Ya. Eso. ¿Tendrá esa carpeta? ¿Pongo el archivo? Claro. Mira. Le voy a hacer un ejemplo. Voy a poner acá. Aquí tengo un archivo. Supóngase que este es mi. Esta. Supóngase que este es mi prueba. ¿Ok? Yo voy a crear una carpeta. Le pongo nuevo. Carpeta. Aquí. Le voy a poner. Supóngase. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Ok? Así. Así nomás. ¿Qué hago de eso? Tomo eso. ¿No es cierto? Y ahora tomo la prueba formativa. La que hice. Y la arrastro. Y la meto ahí. ¿Ok? ¿Y qué hago después? Comprimo eso. Técla de la derecha. Bueno, yo uso el 7-zip. ¿Ya? Y me queda así. Eso. Y ese es el archivo que subo. Por favor, hagan eso. Nos faltan los que no me, no deben ser nunca. Llegan al final de la, de la, de la, del curso y siguen haciendo exactamente lo mismo. No me hacen caso. Ustedes yo creo que podrían hacerme caso. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Voy a sacar esto de acá. ¿Profe? Dígame. ¿Sobre qué valor deben ser los números ingresados? ¿Sobre qué valor? Sí, sobre cero. Tienen que ser, no, porque ahí dice que no se permite el cero. Negativos y el cero no se permite. Ah, ya mayor que cero. Mayor que cero. ¿Todos los mayores que cero? Si tú te fijas aquí en el, en el enunciado. ¿Dónde está? A ver. Acá. En el enunciado aparece el ejemplo. Fíjense. Le puse uno con el cero y por otro lado el menos uno. Y me da el mismo, el mismo error solamente indicando que en un caso era yo ingresé el cero y aquí ingresé el menos uno. ¿Ok? Por más. F. Con eso se pueden, acuérdense que esta función le entero vale un punto, o dos puntos, dos puntos le puse. Claro. Está casi regalada. O sea, perfectamente podrían sacarse un tres. Partir de ahí. Partir de un tres. Así que Benjita Crisosto perfectamente te puede sacar más de un tres. No un dos. O no. Ah, ¿tengo que dejar de grabar? Dejo compartir. No un dos. ¡Gracias!